Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las composiciones de Teamfight Tactics más fuertes en el momento, es decir, en el parche 9.16b que es en el que estamos ahora. Os diré la que está más rota, la segunda que está más rota y dos composiciones que pese a que son un poquitín más flojas, está bastante bien tenerlas presente ya que todo el mundo va por lo que más fuerte está y son campeones que están bastante abiertos, ¿ok? La más fuerte es la que veis en pantalla, esta composición, si la lográis habéis prácticamente ganado la partida porque es que no hay nada que pueda jugar contra esto, de verdad, de lo roto que está actualmente. La idea es pillar nobles, vamos a pillar blademasters, vamos a pillar pistoleros y si podemos imperiales, pero esto ya estaría fuera de la composición. Es la que veis en pantalla, tenemos los nobles que son Leona, Garen, Kale, Fiora, Lucian y Vayne, ¿ok? Pensad que la pasiva de nobles, por cierto, se aplica a todos los campeones de nuestra composición, así que no solo a estos seis sino a todos los que tengamos en el equipo. Tenemos Gunplan que nos ofrece tanto los pistoleros con Lucian como Blademaster y finalmente Driven que es el carry principal de esta composición. Lo que vamos a hacer es darle todos los ítems a Driven, así de claro. Y tenemos un Driven que pillará la pasiva de nobles, que pillará la pasiva de Blademaster y que encima tendrá un montón de objetos teniendo en cuenta lo que pega a este personaje pese a estar nerfeado. Objetos que pueden ir bien con Driven, tenemos el Rapid Fire Cannon, ¿vale? El cañón de fuego rápido, tenemos Sanguinaria, tenemos Filo Infinito, tenemos Static, una serie de ítems que si se los ponemos a Driven ya estaría bien. Y si tenemos más ítems de daño lo que tenemos que hacer es dárselos a Gunplan que sería como nuestro segundo carry pero principalmente este campeón. Por supuesto esto es una composición base porque como veis podemos llegar a tener más campeones. Mi consejo es que intentéis buscar un Imperial, ¿de acuerdo? La idea es pillar sobre todo un Swain que es el Imperial que mejor va en estas características. Es un campeón muy bueno y como le caiga el Imperial a Driven tendréis un Driven con Blademaster, nobles, imperiales y todos los ítems que tiene. Es decir que se hace él solito a todo el equipo. Por supuesto siendo protegido por tanto las pasivas como la frontlane que tenemos nosotros. La siguiente composición que es la que se considera que está un poquitín más flojilla pero aún así es muy fuerte es la que veis en pantalla. Es una composición similar pero lo que vamos a hacer es buscar una Jinx super bufada. Los ítems van a ir a por Jinx y a por Lucian sobre todo, ¿ok? Estos serán nuestros dos carries. Teniendo en cuenta que vamos a aprovechar más la pasiva de pistoleros. Es más fácil de conseguir que la otra pero no tan buena. Tené presente también que como todo el mundo va por Draven y esto es una baraja conjunta, si nosotros vamos a por Jinx es más probable que nos toque por el simple hecho de que no todo el mundo va por Jinx. Aunque sea una campeona popular no es tanto como Draven, ¿ok? Y es más fácil que la consigamos. También os aviso que tanto esta composición como la anterior tienen un punto débil o varios puntos débiles muy potentes. El primero es que necesitas lanzar una composición de late game. Eso quiere decir que hasta que llegue el late game a lo mejor estás a 10 de vida y la hemos liado o incluso te matan. Teniendo presente por supuesto que para conseguir los 6 nobles que es lo que de verdad está roto porque 3 nobles no es la gran cosa pero 6 está roto de pelotas. Necesitamos una Kale y Kale es una carta legendaria. Eso quiere decir que a lo mejor no nos toca o a lo mejor tardamos mucho en tenerla. Teniendo en cuenta además que todo el mundo está buscando Kale porque los nobles ahora mismo lo han roto todo el juego. O sea que en ese sentido podemos tener bastantes problemas al respecto. Así que esta composición y la anterior tened presente que están muy fuertes pero ojito cuando podamos llegar o no a esta situación buena para nosotros. Y ahora os voy a decir dos composiciones más que pese a que no son tan fuertes como las otras ni de lejos como casi nadie está yendo a por estos campeones y aparte están bastante bien hablando claro nos puede salir muy rentable ir a por ellas y teniendo presente por supuesto que no necesitamos tener los 6 nobles como las otras composiciones. La primera es la que se conoce como Vacío, Sorcerers y al mismo tiempo Brawlers ¿de acuerdo? Esta estaba súper rota el parche pasado ahora no tanto pero sigue siendo rentable. Lo que vamos a buscar es un Kasadin, un Blitzclang, una B, un Rek'Sai, un Chogath, un Aurelion Sol y finalmente un Kartus ¿ok? Teniendo presente por supuesto que Kartus y Aurelion Sol van a ser nuestros carries principales. Le vamos a dar los ítems de daño a ellos, ítems como Morelo, ítems como Luden, ítems como Rabadon, ítems de estas características, Seraphine, etc. Aunque por supuesto también le podemos dar algún que otro ítem a Chogath como un Morelo o algo que le haga tanquear más. Y la idea es que nosotros tenemos una Frolde muy potente, la pasiva al Vacío que nos ofrece Trudamas que no está nada mal y al mismo tiempo dos campeones que son Aurelion y el Kartus que pegan unas hostias como Panes y son capaces de destrozar la partida. Ya sea porque Kartus le pega muchos objetivos y Aurelion pega un láser en línea recta que puede llegar a golpear a muchísimos objetivos. Por supuesto en este sentido lo que yo recomendaría también es si podéis pillar un Kindred o un Mordekaiser o algo por el estilo para pillar la pasiva del Phantom que también está muy pero que muy bien. Y finalmente gente tenemos esta composición que está muy bien y sobre todo es muy flexible y fácil de llegar a escalar ¿de acuerdo? Porque la mayoría de campeones que ves aquí la gente no lo está buscando para nada actualmente. Tenemos un Mordekaiser Sejuani Poppy que nos da la pasiva de Caballeros y será nuestra Frolding principal. Y tenemos a la Backlink que son los que pegan de verdad que tenemos a Vayne, a Kindred, a Varus y a Ashe. Los ítems sobre todo a Varus y a Ashe si le podéis poner algún Shoejin o algo está muy bien porque no para de spamear flechas que junto con el Glacial de Sejuani les permite estar mucho... Bueno nos permite que el enemigo esté mucho tiempo congelado pero principalmente el daño viene de Varus ¿ok? Tené presente que tenemos una Frolding que está muy bien con estos tres campeones que aparte son Knights. Si podéis buscar un Knight más estaría todavía mejor ya sabéis que esta es la composición base. Y aparte que CCan, se juegan y meten a ulti, los tienen mucho tiempo parados, Marla Ashe, Glacial y todo el rollo. Es una Frolding que gracias al CC y lo que tanquean pueden mantener al equipo rival o los carries rivales mucho tiempo. Y al mismo tiempo tenemos toda la Vallane que le están reventando y en el momento que se nos muere la Frolding gracias a la Ultimate de Kindred somos capaces de tener este Ashe bajo la manga para poder aguantar más de lo que deberíamos. Por supuesto también destacar la pasiva del Phantom que hemos dicho antes que nos puede quitar algún campeón fuerte de encima. Pensad que esta pasiva en late game se nota muchísimo por el simple hecho que a lo mejor tienen una Frolding ellos de level 3 con un montón de ítems y que es imbajable y gracias al Phantom se nos queda a nada de vida. O alguna situación similar o algún carry suyo potente se muere y gracias a este Phantom por mucho que sea aleatorio nos puede dar una victoria muy pero que muy buena. Sobre todo destacar de esta composición que casi nadie está buscando los campeones que vemos aquí por lo que es relativamente fácil de conseguir y al mismo tiempo es súper 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 flexible. Y eso es todo gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os sea útil para subir elo, todo esto no me lo he inventado yo porque me apetece y me ha venido la inspiración sino que son varias estadísticas de gente que hace tier list y todo el rollo, os dejaré información más abajo que por si queréis ver de donde yo he estado leyendo estas cosas antes de hacer el vídeo y os animo a que lo veáis porque la verdad es que está bastante bien explicado. Y nada, dicho esto espero que os haya gustado muchísimo, si os gustaría que le deis un like, que os suscribiese si todavía no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que vamos trayendo regularmente al canal. Así que nada gente, un placer y nos vemos. Hasta luego.